Buenos días, Hassan, buenos días, Emanuel. Buenos días a todos. Hoy es martes veinticinco de enero de dos mil veintidós. Estamos en el curso de matemáticas discretas uno, terminando el semestre dos mil veintiuno, raya dos. Como siempre se puede contar en qué vamos, qué vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos y qué vamos a hacer hoy? Como ustedes saben, hoy es veinticinco, entonces hoy estamos en este punto del programa, del curso. Entonces hoy trabajaremos las nociones de relaciones de equivalencia que ustedes ya han visto, ya han, lo que la vez pasada las definimos y ya han visto los videos, el dos cinco y el dos seis, sobre relaciones de equivalencia. Entonces hoy es más bien hacer ejercicios o relaciones de equivalencia y ver las relaciones de orden y hacer ejercicios o relaciones de orden. Ese es el objetivo del día de hoy. Nos queda otra clase esta semana, el jueves, sobre funciones y luego ya el martes próximo tendremos el examen parcial número dos. Así que hay que irse preparando para, para el examen, ¿no, muchachos? Voy a grabar ahí.